Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Tomar un café al día reduce un 15% el riesgo de lesión renal aguda. La lista de beneficios del café es cada vez más larga. Un grupo de investigadores de la John Hopkins Medicine University en Estados Unidos acaba de publicar una investigación que engrosa las ventajas de esta bebida y que parece que podrían proteger la salud de los riñones, reduciendo el riesgo de desarrollar una lesión renal aguda. Este gran beneficio podría obtenerse con tan solo tomar una taza de café al día, algo que muchos necesitan para sobrellevar la jornada diaria. La investigación publicada en la revista Kinley International Reports ha encontrado que cualquier cantidad de café reduce un 15% el riesgo de lesión renal aguda, aunque la mayor reducción, entre un 22 y un 23%, se observó en el consumo de entre 2 y 3 tazas, todo en comparación con los que no tomaban esta bebida. El doctor Chirag Pari, autor principal del estudio, explicó que ya es conocido que beber café con regularidad se ha asociado con la prevención de enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades hepáticas. Ahora podemos agregar una posible reducción en el riesgo de lesión renal aguda a la creciente lista de beneficios para la salud en cuanto al uso de la cafeína. La buena función renal y la tolerancia a la lesión renal aguda dependen de un suministro constante de sangre y oxígeno. Se ha postulado que la cafeína inhibe la producción de moléculas que causan desequilibrios químicos y el uso de demasiado oxígeno en los riñones. Los autores concluyeron que tal vez la cafeína ayude a los riñones a mantener un sistema más estable. Esto fue Notimed, nos vemos la próxima emisión.